hola chicas como están buenos días mis reinas yo aquí tomándome mi cafecito hoy nos levantamos muy temprano son las seis de la mañana tenemos consulta mi hija que tiene consulta dental y también lulu necesita ya su corte de uñas y estamos llevando las necesito hacer unas compras en el dólares todos mis reinas para unas manualidades si nos estamos yendo a hacer las compras como están espero se encuentren bien tengan un hermoso día miren me vine así con vestido porque hace un fuerte calor 28 grados está fuerte el sol muy ya llegando a la tienda del dólar store si la verdad quiero unos espejitos quiero unas cositas unos materiales para unas manualidades mis reinas ya les mostraré pronto si aquí vende bueno aquí dice todo de un dólar dos dólares pero ya saben también hay cosas más caras no y todavía más caras que en otros lugares a veces y ya uno tiene que buscar ya tratar de ahorrar no comprarlo más baratito quiero por ejemplo unos espejitos porque quiero unas bases para hacer una bandeja y para hacer otras manualidades y ya luego les compartiré mis reinas ando que busco también unos unos no sé unas decoraciones de vidrio pero que tengan tapita pero no es mi estilo además ese es muy grande y me parece muy cara también está como en no sé siete dólares esto de acá tengo uno yo grande pero ya no me parece muy grueso quiero unos finitos pero caros esto también estamos a ver acá hay cositas y acá hay una pinita contestar esta piña 5 dólares muy caro 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 7 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 12 11 12 12 12 13 14 13 14 15 15 15 de la consulta ya en 10 minutos pero es cerca aquí aquí estamos llegando a la clínica pero como ustedes saben aquí ya no les podré grabar vamos a esperar aquí a mi hija que estamos ya entrando aquí vamos a esperarla con mi esposo es algo nomás de media hora porque creo que les regulan los fremios, ¿verdad? aquí está que ella esperando ya su turno y ya luego nos iremos a hacer otras compras aquí estamos con mi esposo esperando a nuestra hija también tenemos que llevar a Lulú a que le corten las uñas cada tres meses le corto las uñas está que... está despierto ay, quiero un gatito ¡mira este conejito! ese otro chiquito ¿y cuánto costará? este es como una Lazy Susan miren, así este es estilo Farab House este está precioso este también así me gusta este pero cuánto está no tiene precio ¡hasta la thanBeat, no es tan prediction! Y es verdad! ¡hasta la leva! ¡no es tan caja! y es chiquito esas letras ¡hasta la leva! De mármol Ay, está precioso ¿Cuánto estará? Ay, está bien bonita Aquí yo mirando ropa de bebé Está hermoso estos vestiditos Miren, precioso Estoy buscando para mi nieto, mi Chase Este me encanta Ay, este es para mujeres Así te está lindo Hola, ya regresamos Aquí estoy poniendo Todo de vuelta Todo a su lugar Mis compras, mis pequeñas compras Mis reinas, no hemos comprado mucho Pero ya, solo unas cositas que necesitábamos Lo esencial Lo que teníamos que hacer es llevar a Kate a su consulta Y cortarle las uñas a Lulu Y una, aquí he comprado una piña Estoy sacando todas las compras Aquí les muestro, miren Miren, ya compré este juego de colgadores de ropa que me faltaban Estos me gustan, sí, estos me gustan porque cabe más ropa Y mi closet es pequeño, es chico También compré estos mantelitos que me costaron $9.99 Que dice Hello Summer, Hola Verano Que me encantan Me encanta coleccionar estos mantelitos Estos son bonitos, durables Duran mucho ¿Qué más compré? Ah, estas son galletas de mi nieto Casi nada, no hemos comprado mucho Ah, estas manualidades que me han costado $1.25 Son unos diamantitos Porque voy a hacer unas DIY Este es musgo Ya, este es para un florero que quiero hacer ¿Qué más he comprado? ¿Qué más aquí les muestro? También, ah, he comprado estos espejos En el otro Dollar Store a $2 Y en el primer Dollar Store Estaban así redondos Ya, y costaban $11 Creo, ya no compré ahí Muy caro, no me gusta gastar mucho Para hacer manualidades Aquí quiero hacer unas bandejas Para la parte de abajo de mi casa También ya me compré Estos algodoncitos para desmaquillar Y eso es todo, creo O no, ¿dónde estarán los espejitos chiquitos? No los encuentro También compré Colección estas bolsitas Como ustedes saben Me gusta guardarlas Reciclarlas A veces uno necesita Me falta algo Ah, ya, ya Me acordé Aquí he comprado estas Florecitas bonitas Que me costaron $1 Cada ramita Compré 3 ramitas Para una decoración En mi sala Y aquí ya encontré Estos espejitos Sí, estos los he comprado caros Creo a $3 Sí, en el otro En el primer Dollar Store Que fui los compré Y eso es todo Espero disfruten este video Mis reinas Las espero en el próximo video Que Dios me las bendiga Mis amores Te invito Te suscribas a mi canal Y me regales un me gusta Nos vemos en el próximo video Las quiero mucho Que tengan un hermoso día Bendiciones para todos Besitos Bye